A través de los latilemas La piedrita por ser fina cuánto tiempo durará Las guambritas de mi barrio hasta dónde irán parar Y para todas las guambritas Que lo valido hacen Arriba, arriba La mujer cuando es bonita todos le pueden querer La mujer cuando es bonita todos le pueden querer Pero cuando ella se casa todos le quieren cambiar Pero cuando ella se casa todos le quieren cambiar Y para todas las guambritas del lirio ¡Ven de leche! ¡Baila uno más! ¡Con cariño! Para que lo valen y lo hacen ¡El pa, 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 palma de arriba! Atrasito de mi casa tengo un palo bien plantado Atrasito de mi casa tengo un palo bien plantado Para colgar mi sombrero cuando estoy enamorado Para colgar mi sombrero cuando estoy enamorado ¡Como dicen los latilemas! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! La mujer cuando es soltera se aparece una flor La mujer cuando es soltera se aparece una flor Pero cuando ella se casa no sabe ni cocinar Pero cuando ella se casa no sabe ni cocinar Y para mí esta linda cañar, biblia, asoes, cuenca ¡Que lo valen nomás! ¡Y gracias por su apoyo! ¡Mil gracias! ¡Hola Latinoamil! ¡Cuidado con llorar! ¡Cuidado con llorar! Seguiremos pa'lante, nunca pa' atrás Se sube pero se aprende La piedrita por ser vida, ¿cuánto tiempo durará? La piedrita por ser vida, ¿cuánto tiempo durará? Las guambritas de mi barrio, ¿hasta dónde irán parar? Las guambritas de mi barrio, ¿hasta dónde irán parar? Y gracias a la producción es para el récord internacional ¡Gracias por su apoyo! La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer La mujer cuando es bonita, todos le pueden querer Pero cuando ella se casa, todos le quieren cambiar Pero cuando ella se casa, todos le quieren cambiar ¡Y cómo se baila! ¡Dándose la voltita! ¡Dándose la voltita! ¡Porque llegamos otra vez! ¡Sentimiento! 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 ¡Cántalo, Carlitos! Atrasito de mi casa tengo un palo bien plantado Atrasito de mi casa tengo un palo bien plantado Para colgar mi sombrero cuando estoy enamorado Para colgar mi sombrero cuando estoy enamorado Eso y se va lo mal de sabor Bien bonito, bien bonito La mujer cuando es bonita todos le pueden querer La mujer cuando es bonita todos le pueden querer Pero cuando ya se casa no sabe ni cocinar Pero cuando ya se casa no sabe ni cocinar Pero cuando ya se casa todos le quieren cambiar Pero cuando ya se casa todos le quieren cambiar Y allí en Nueva York a todas las disquerías Sigan vendiendo al disco de los latinemas Y seguiremos con la música